Hola amigos, con este calor dejé el traje al lado, pero vengo con información sobre una nueva serie de entrevistas que salen en el periódico El Mundo esta semana. Van a salir 13 entrevistas exclusivas one on one con jugadores, entrenadores y personas que trabajan con los medias rojas. Están directamente de Fenway Park y para que ustedes vean, aquí hay una pequeña muestra de mi entrevista con Eduardo Núñez, la segunda base de los medias rojas. A mí me han dicho muchos los peloteros que lo más difícil de este trabajo es que, por ejemplo, un día puede estar aquí como que mañana te cambian a otro equipo y te tienen que trasladar, no solamente tú, pero tu familia también. Claro que sí, ya yo estaba así en varias situaciones como los Yankees, Minnesota, San Francisco, de un día para otro estaba todo bien, un giro, dos giro, ganamos el juego y me dicen, man, felicidades, le digo, gracias, no, pero te vas. O un equipo de competencia, ¿cuándo? Mañana, a primera hora. Es un poquito difícil esa situación, pero es algo que uno debe de lidiar con eso. Y ahí la familia se tiene que trasladar también. Todo el mundo, hasta el perrito, todo el mundo. Bueno, y la entrevista completa con Eduardo sale esta semana en el periódico El Mundo. También hay el video en elmundoboston.com. O si quieres recibir toda esta información exclusiva directamente a usted, solamente tiene que mandar un texto, el número que aparece en pantalla. Y ahí lo recibirá directamente en su teléfono. Así que hasta la próxima semana. Stay cool. Yo me voy, que hace mucho calor. Hasta la próxima. Se despide Alberto Vasario III.